Hay temas que yo no quisiera tocar, pero hemos decidido tocarlos. Un ex empleado de este canal, el señor que aquí tienen, cuando estábamos en pleno velatorio en el cuartel de la montaña de nuestro querido desaparecido comandante en jefe, recibió una foto que alguien me tomó y aludió a mi persona, y hemos decidido recoger ese guante. Entonces, el señor dijo, y lo puso, esto le va a generar muchos nuevos toques, pero eso es lo que él busca, pero por esta vez le vamos a hacer el juego. Dijo que yo me había disfrazado de una de las fuerzas que corresponden a las honorables fuerzas de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Concretamente dijo que yo estaba disfrazado de miliciano. Estábamos en el cuartel de la montaña, ciertamente, y con esa llama, la llama eterna y la bandera flotando en el cielo. Estábamos doloridos, esperando que llegara el cadáver, y de todos los bloques de la muy querida población del 23 de enero, estaban allí los representantes de todas las Fuerzas Armadas. Y allí también estaban, con su glorioso uniforme, las milicias. Porque las milicias formaron parte esencial del ejército libertador, no sólo con Bolívar, sino en toda la América que hoy consideramos la patria grande latinoamericana y caribeña. Y allí lo tienen, y el pañuelo rojo es característico de eso, y es parte de su uniforme. Pero en ningún momento yo pretendí disfrazarme de uniforme de la milicia, con lo cual este señor ya insultó a la milicia de una. La milicia no tiene un disfraz, tiene un glorioso uniforme. Y ya verán qué pasó. Allí estábamos en esa contenida emoción, llorando como lloran los hombres, cuando llegó el cortejo fúmedo. Ahí llegaba todo el alto mando, y luego el féretro con los restos mortales del comandante jefe. Por supuesto que allí se hicieron presentes también las fuerzas de élite, los paracaidistas, que vienen del pueblo. Y aquí estaban los paracaidistas, que dieron el golpe con él que nos liberó, y que fueron a rescatarlos. ¡Venga! 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 ¡Viva! ¡Viva Huerta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Ciel! ¡Viva! 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 ¡Viva el 4 de febrero! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Para el comandante Huerta Martínez, la oscanda a 4 febreros, por su impetuoso trabajo, porque merecemos hombres, necesitamos hombres como él en nuestra patria. Para el comandante... ¡Chavo vive! ¡La lucha sigue! ¡Chavo vive! ¡La lucha sigue! ¡Que viva Huerta! ¡Viva! 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 Vamos a dar una palabra acá con respecto a lo que ha sido y será este camarada dentro de este proceso revolucionario. Lo felicitamos, lo halagamos, porque ha sido uno de los hombres que ha tomado el medio de comunicación como armamento para combatir desde una trinchera y defender este proceso revolucionario liderado por nuestro comandante presidente. Y sabemos que a nivel mundial se oye su voz, se oye el clamor que él le ha dado al pueblo para unirlo. Ha mantenido a Latinoamérica, Suramérica unida por medio de su buen trabajo en este proceso y en los medios de comunicación. Camarada Walter, te damos la bienvenida al grupo de paracaidistas rebeldes del 4 de febrero. Y desde este momento quedas ascendido como un soldado más de la rebelión del 4 de febrero. ¡Bienvenido! 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 Esto fue el segundo jugador del estadio olímpico, el juego Venezuela-Cuba. Mi comandante me la firmó en el estadio. Yo fue el que salió corriendo a... Se lo voy a regalar al señor... ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡La recibo! ¡La chave! ¡La chave! ¡La chave! La recibo en nombre del colectivo 2-7, del equipo. ¡La chave vive! ¡La lucha sigue! ¡La chave vive! ¡La lucha sigue! ¡La chave vive! ¡La lucha sigue! Bueno, vamos a ver si de verdad nos ven. ¿Cómo quedó eso? ¡Gienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! Ese era el colectivo Montaraz y también el colectivo Tupamaros y esta fue nuestra despedida. No íbamos a mostrar esto, pero fuimos agredidos. Esto era para nuestros mejores recuerdos. Igual que cuando salimos de la academia militar y la gente comenzó a saludarnos con ese grito. Pero bueno, hemos recogido el guante porque tampoco es cosa de suponer que un personaje como ese, al que conocemos muy bien aquí porque perteneció a este canal, podía darse el gusto de ofender y quedarse con eso. De manera que yo no estaba disfrazado de nada, señor Boca Sucia. Yo tenía una ropa que uso cuando hace mucho calor y cuando voy a misiones, como los frentes de guerra en los que usted nunca estuvo, y lo que tenía como pañuelo era el pañuelo de los paracaidistas que me lo otorgaron ellos, con el árbol de las cinco raíces. Y lo que vio allí es esta pelota del segundo FAO del encuentro Cuba-Venezuela con la rabo de cochino. Y yo no me disfrazo de uniforme, señor Boca Sucia. Yo me gané el derecho a usar uniforme. Este es mi uniforme de mi época de los aviadores de Artigas. ¿Ok? Ese es mi uniforme. Y esa es mi señora madre que en paz descanse y esta es una fiesta de graduación. Es el uniforme de media gala. Usted que nunca hizo el servicio militar, ni por supuesto va a tener la intención de hacerlo, se puede permitir eso y tal vez gane algunos numeritos más disparando como francotirador, pero de los malos, de los cobardes, diciendo que yo me disfracé de algo. Usted ha logrado de un solo tiro enemistarse con todos esos colectivos que vio, con los paracaidistas y con los milicianos. Quien le habla, tiene con usted en común solo dos cosas. Usted pasa por periodista también y ambos nos llamamos Nelson. Pero yo tengo otras dos cosas que usted no tiene. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Cuídense, no ingresen a la estadística. Si usted insiste, voy a contar cómo y por qué salió de este canal y por qué Puerta del Fondo salió y por qué. Porque usted era el Lleva Maletines, el Porta Neceser y el Chambelán de algunas primeras damas de la Cuarta República y algunas cositas. Ya contaré algo si usted se atreve a retrucar esto. Pero no recoja el guante porque eso es para caballeros. Tome un buen consejo. Shabbat shalom. As-salamu alaykum. Pax Bobis. Disponga usted de las cámaras, señor director.